Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walky y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Y hoy os traigo la nueva versión del Mod Eergy Terbike Ya os traje hace unos días la versión de Equipax Wuis, la 0.42 Y nada, ahora os voy a traer la 0.42.2 del Eergy Terbike, ojito Están las skins nuevas, que yo sepa Y bueno, creo que te deja ponerte el muñeco gigante y muchas cosas más La verdad es que te da muchas maneras de jugabilidad el Eergy Terbike y mola bastante Pero ojo, las salas prefiero hacerlas desde el Equipax, sinceramente Pero bueno, como siempre os digo, darle like al vídeo si os gusta Suscribiros y nada, sin más dilación, comenzamos Vale gente, para instalar este mod lo primero que tendréis que hacer Como siempre tendréis que venir a este link que os dejo por la descripción Y pulsar al botón de descargar Una vez aquí pulsáis a descargar Y muy rápidamente se os estará descargando la deja de notificaciones La verdad es que no tarda mucho A no ser que se pare o algo por la conexión Me pasa mucho, la verdad Y nada, mientras se descarga Tendréis que venir a donde tengáis el StumbleGuys normal Y desinstalar, gente ¿Por qué? Porque no podéis tener dos StumbleGuys instalados a la vez Pero recordad, vale, ahora que se os descargue lo instaláis Pero recordad, siempre antes de desinstalarlo Tendréis que iniciar sesión con Google Play o con Facebook, gente Vale Esperáis a que se os descargue y lo abrís Vale, una vez abierto aquí Tendréis que venir, bajar un poco y pulsar a StumbleGuys Y ya se os abrirá Os aparecerá esto ¿Y qué tenéis que poner? 88, 110, gente 110 Esta es la contraseña Dejáis lo de Remember Me Que es para recordar la contraseña Y nada, ya estaría aquí Ya os dejaría poner el Keep As Ways O el Keep As Ways Estoy tan acostumbrado a hacer vídeos de eso Vale, ya tendríais esto Y como veis Ojito, eh No tengo mi cuenta Me parece raro no tener la cuenta De... La cuenta normal, pero bueno Como veis, es la beta O sea que no vais a poder hacer salas aquí Pero sabéis lo bueno de esto Que podéis hacer salas con Los muñecos gigantes y todo eso Pero bueno Venís aquí Y esto ya Esto es para Poder tener Todo, gente Todo desbloqueado y todo Y bueno También gemas infinitas Si queréis Como veis Ya tendrías gemas infinitas Puedes tirar las veces que quieras aquí Pero bueno Eh... Bueno Drone View ¿Para qué es esto? Para ver más lejos la cámara Para ver en... La cámara En modo drone Como bien dice el título Eh... Esto, ¿Para qué es? Simplemente esto Es para volar y todo eso Eso lo configuráis como queráis Gente Yo no lo voy a tocar Custom Party Eh... Custom Map Pulsáis a Custom Party Y ponéis el mapa que queráis Yo pongo Eh... Block Dash Luego Runcode Ponéis el que queráis No hace falta poner ninguno en específico Tenéis que poner el que queráis Vale Bueno Que no sé ni pulsar a un OK Vale Pulsáis al OK Y aquí Esto es lo que mola bastante De este mod Activáis todo esto Ponéis esto al 3 Y ya veréis gente Al unirse la partida Me voy a poner por ejemplo el nombre El nombre mío Que me pongo siempre Vale Eh... Ponéis las skins que queráis Como veis Aquí lo tenéis Todo mola bastante La verdad Tenéis todas las que no están dentro del juego Nada Os ponéis lo que queráis Os ponéis lo que queráis aquí gente Vale Creéis sala Y ya se os crearía Eh... Sala del mod No me he puesto mis controles Pero bueno No hace falta tampoco Poneros lo que queráis Y como veis Ya os uniré a Block Dash Y mirad Que guapo gente Mirad que guapo el muñeco Está muy guapo la verdad Voy a poner lo de DroneView Por ejemplo si queréis hacer un video Está muy bien Está muy guapo gente la verdad No sé si podría hacer salvadas con esto Pero... Pero está muy guapa gente Esta skin La verdad es que mola mucho No puse No puse Para hacer una sala infinita Pero bueno Eh... Bueno gente Hasta aquí el video No hay nada más Es muy fácil este tutorial Y nada Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Para más Suscribiros Y nada Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!